¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, sean más que bienvenites a un nuevo video para crear un nuevo hábitat y como podrán observar no me he cambiado la skin porque soy un perezoso en el episodio anterior hicimos el hábitat, bueno un lago, un estanque, como quieran llamarlo, de peces tropicales pero también añadimos unos peces globo, unos salmones y unos bacalao, por cierto los peces globo ya no están creo que no sobrevivieron la noche, en fin, los que sobrevivieron aquí están, recuerden ponerle etiquetas a los animales si quieren que sobrevivan, el anterior hicimos el de los ajolotes y hoy vamos a hacer un hábitat muy especial el de las ranas, como ustedes sabrán hay tres tipos de ranas en Minecraft, esta rojita de aquí, esta que es verde y esta que es verde clarito, entonces cada una pertenece a un bioma, la roja pertenece a pantanos y etcétera creo pero sin embargo ya lo voy a hacer como una especie de desierto porque es roja y va a combinar más con la arena en otro episodio podemos hacer el hábitat de la rana verde que es como este bioma ártico y en otro episodio podemos hacer el de la rana que es verdecita clarito pero por ahora vamos a concentrarnos en la que es naranjiza, rojita o como quieran decirle para esto vamos a basarnos en este terreno que tenemos aquí que ya me encargué de aplanar un poquito esta parte de arriba es lo que va a hacer el hábitat, no lo planeé más porque al final de cuentas voy a reemplazarlo por arena y lo espectacular de este hábitat amigos va a ser ni más ni menos que la entrada porque quiero que tenga una entrada muy espectacular para que vaya subiendo como a una especie de pirámide y bueno la entrada va a estar por aquí entre estos bloques, por aquí y vamos a romper cuatro bloques tres, tres, cuatro, ahí quedó el centro, no, ahí no es el centro, voy a poner esto aquí y ahora, creo que ahora sí ese es el centro, no, el centro, así, yo creo que ahora sí ah, vamos a contar lo que estamos haciendo ahora sí, ese sí es el centro, vamos a pensar que estos son de pasto u otra cosa tenemos este bloque de aquí, vamos a inclinarnos uno para este lado y aquí vamos a hacer un cubo de tres bloques por tres bloques de esta manera igualmente de este lado, nos vamos para aquí a un lado uno, dos, y aquí nos van a quedar un camino de tres de hecho yo creo que lo ideal sería de cuatro, entonces lo haríamos así mejor pero si lo hago así ya no me va a quedar parejo miren, todo en esta vida tiene solución amigos ¿por qué? porque si ya no me queda parejo, pues le agrego uno más aquí, ¿no? y ya miren, yo la verdad que esto de la simetría no lo termino de entender en muchas ocasiones muy bien pero bueno, ya está, ahora sí, con losa de arenisca o de la que más les guste vamos a hacer esto yo creo que la arenisca se ve bien vamos a quedarlo aquí en la vera esquina y vamos a hacer que se vea como una entrada bastante espectacular uy, esto lo rompemos que por cierto quiero aclarar que esta idea de entrada no es mía la vi en Instagram simplemente cambiando algunos bloques por arena y bueno, con algunas hojas de las que ustedes noten un poco más bonitas vamos a hacer esto, vamos a levantar dos bloques de altura y hacemos que caiga de este modo y bueno, van a hacer al final yo creo que mejor tres para que se vea un poquito más alto y así que se vea que vaya bajando, ¿ok? quizá este lo podemos romper y aquí así se vería un poco mejor entonces vamos a hacerlo uno, dos y aquí en este lado es donde va a comenzar ya a subir la escalera entonces vamos a ir rompiendo el pasto miren, de este modo vais subiendo la escalera voy a tener que hacer aquí un poquito de espacio simplemente para que lo vean ok, ese es el principio de la escalera ahora con bloques de arenisca de la que ustedes gusten puede ser esta que está toda rara vamos a hacer esto, ¿ok? subimos hasta esta altura y luego de esta altura eh, ¿qué haces hijo mío? no, no lo sueltes ah, ya, aquí ya encontré las escaleras y a esta altura le ponemos escaleras, ¿ok? escaleras aquí, creo que aquí aquí escaleras y pues ya para que no se vea así todo raro pues le seguimos poniendo aquí de este lado, ¿ok? y sube, ¿ok? esa va a ser como la la entrada vamos a hacerlo un poquito más alta para que crezca más la la subida al final vamos a tener que agregar un nivel más de altura en la parte de arriba y de hecho vamos a darle uno más de altura simplemente para que se vea mucho más majestuoso de lo que ya se ve y a esta altura pues va a ser la máxima entonces vamos a colocar aquí algunos bloques solamente como referencia y de la parte de arriba vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos al principio ¿qué fue lo que hicimos? hacer una base de 3x3 con los bloques estos que tienen con forma de creeper así es como va quedando la entrada sí, se ve deforme lo sé pero irá mejorando no se preocupen aquí ya simplemente lo que vamos a hacer uy, esto no es que vamos a agregar esto para que la escalera pues vaya subiendo y agregamos más escaleras y así es como quedó la entrada tan majestuosa les comento que vamos a agregar más detalles como que arena ¿ok? esto para que se vea la textura un poquito diferente miren me puse estas escaleras que son de arenisca lisa vamos a ver cómo se verían yo creo que que se ve bien igual también tengo estas de arenisca de otro color pero esto ya ya no me gusta porque rompe como con la temática ¿no creen? entonces nada más reemplazamos algunos de estos bloques y vean así es como se ve la entrada ahora estos bloques de aquí los vamos a romper ¿por qué? porque esto va a ser un trabajo arduo amigos pero va a valer la pena se los aseguro ¿saben de qué me estoy dando cuenta? de que al principio le subimos dos niveles ¿se acuerdan? para que esto se fuera hasta arriba entonces vamos a ver cómo se vería si sí le subimos los dos niveles o si no se los dejamos vamos a ver cómo se vería simplemente wow yo creo que sí cambia bastante bastante mucho sinceramente así que bueno lo vamos a dejar así simplemente pues vamos a romper uy eso no vamos a reemplazar algunos bloques miren aquí la intención es subir ver aquí llegar subir y aquí encontrar el hábitat ¿ok? entonces aquí adentro va a haber como un lago entonces no lo vamos a llenar todo sin embargo sí quiero que rodee un poquito por ejemplo que sobresalga aquí unos dos bloques dos bloques yo diría que con tres bloques está bien ¿ok? así igualmente este lado uno dos tres y ya con esto ya nomás nos encargamos de rodear la circunferencia por así decirlo hasta el límite que es este y bueno cambio de opinión porque para que se vea cuadrado vamos a hacerlo hasta este lado es de quince por quince simplemente vamos a marcar la circunferencia como les mencionaba ya que tenemos el cuadrado que es lo que vamos a hacer ahora yo quiero que esto se vea como una especie de pirámide ¿ok? entonces vamos a empezar a construir aquí de este lado vamos a rodear todo, 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 todo con una de arenisca o pueden usar otra cosa al final lo que vamos a hacer es darle textura de la misma manera en que hicimos con el otro hábitat de igual manera le vamos a poner escaleras ¿ok? queremos que esto se vea como una pirámide le vamos a poner escalera en los dos niveles tanto en este como en este miren aquí ya nos queda por ejemplo la pirámide que vendría siendo y aquí en la parte de arriba simplemente vamos a añadir losa de arenisca para hacer la unión y arriba vamos a hacer como una pequeña torre pero esta la vamos a hacer al final ¿ok? y así ya marca como la entrada de la cueva bueno no es una cueva el punto es el punto no el punto es que vamos a romper esto de aquí abajo para que quede todo a la misma profundidad que va a hacer esta de aquí y vamos a romperla y aquí vamos a romper la arena que pusimos al principio que si se fijan nada más nos sirvió como para delimitar o sea que si ustedes no la necesitan para eso pues no la pueden poner simplemente yo la pongo porque pues yo si lo necesito soy un poquito bruto y se me va la onda de repente miren ya que lo tenemos así ahora podemos recortar bueno no recortar quise decir reemplazar algunos de estos bloques por arenisca recortada o por arena por lo que a ustedes más les guste para que de igual manera darle textura igual le vamos a dar textura a esto aquí arriba cuando cambiemos por los escalones ahora el suelo de igual manera lo que vamos a hacer es que aquí ya pues ya va a ser el hábitat entonces miren lo primero es que vamos a requerir una laguna en el centro para las ranas la podemos hacer aquí en el centro la podemos hacer en una esquina yo voy a elegir hacerla aquí en el centro ok de igual manera va a quedar un poquito deforme la voy a hacer de una vez porque vamos a reemplazar el suelo por arena y pues no quiero no quiero reemplazar algo que luego vamos a romper ¿saben? y bueno si se fijan también ya reemplacé algunos escalones esto no se va a notar al menos de que rompamos estos bloques yo los voy a dejar porque me parece que se ven bien y bueno ahora si el lago lo tenemos de este lado vamos a hacerlo de esta manera como con unas escaleras como si fuera un jacuzzi porque nuestras ranas merecen lo mejor lo que estoy pensando es que merecen un espacio más grande también ¿no creen? entonces vamos a hacerlo un poco más grande vamos a expanderlo por lo menos un bloque diría yo o tal vez dos si hacemos dos ya va a quedar muy poco espacio pero yo creo que lo vale ok yo creo que lo vale entonces miren tenemos aquí esto ah también falta romper aquí y lo primero antes de hacer nada en un lago ya saben lo primero es llenarlo porque si no luego tenemos que hacer una capa para que el agua pueda caer y bueno pues no y saben que no estoy tomando en cuenta que aquí va a haber unas escaleras entonces vamos a hacer las escaleras para que luego no 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 nos falte espacio que de hecho nos va a faltar vamos a hacerlo así pues tenemos que hacer un pequeño espacio de este modo y aquí miren vamos a tener como una isla flotante si se fijan en la cual vamos a poder aquí poner como se llaman estas cosas vallas para que la rana no entre pero que el público si pueda entrar entonces ya nada más aquí deformamos un poquito el lago para este lado unos tres son dos dos uno y dos ok uno más igualmente de este lado lo estiramos uno, dos, tres, cuatro bloques y de este lado igual y aquí ustedes deben tomar una decisión si lo hacen todo de arena si lo hacen todo de tierra si lo hacen intercalado como yo lo estoy haciendo yo creo que todo arena se vería muy bien sin embargo pues también quiero probar suerte como se ve así simplemente añadir agua en los escalones y se eliminan esas cosas raras que son como corrientes y yo creo que pueden hacer que las ranas se atrapen y bueno ahora sí reemplazamos por potzol agregamos un poco de algas también creo que aquí no me deja pero en el fondo del agua sí creo que también me debería dejar en los bloques ¿no? sí, en estos bloques por ejemplo si me permite en estos no me deja unas linternas colgantes de este lado para ayudar a la iluminación en las esquinas aquí también yo creo que se podría ver uno y bueno yo creo que esta isla la vamos a tener que hacer de este modo para aquí poder poner unas puertas o algo o hasta acá incluso simplemente quitar esto para que los sapos se puedan mover bien ahora esta parte de aquí vamos a hacerlo de este modo ¿para qué? para que no se vea tan vacío arriba ¿ok? necesitamos pero ya no quiero hacerlo más o sea para que se vea como un pico de lado tampoco entonces vamos a hacer como si fuera un pequeño templo y en la parte de arriba agregamos losa de esta manera ahora vamos a ver cuál puerta se vería mejor si la de mambú mambú la de bambú yo creo que esa se ve perfecta yo creo que esa se ve perfecta y ya nada más si añadimos aquí un nivel más de escaleras ¿cómo creen que se vea? si le agregamos uno ahí vamos a tener que agregarle uno aquí yo creo que así se ve perfectísimo ¿ok? perfecto nada más esto pues ya saben reemplazamos algunos y ahora las vallas de bambú yo creo que quedan muy bien con este con este tipo de desierto vamos a probar cómo se ven y bueno agregamos algunas de este lado y bueno vamos a agregar pequeños detalles ya por casi último vamos a agregar arbustos muertos esto solo nos va a dejar agregarlos en la arena y bueno hay que colocarlos en donde pusimos arena algunos troncos caídos yo creo que también le darían un buen aspecto así de esta manera por aquí más bien de este tipo que es como gris creo que es acacia si no me equivoco y bueno así como si se estuviera cortado ¿ok? enredaderas tal vez aquí en las paredes y por ahí leí por ahí leí que en minecraft comían slime las ranas no sé si sea verdad sinceramente pero vamos a ponerles una alimentadora con escotillas si se llaman así si verdad aquí están son estas las que siempre usamos y vamos a ver si me acuerdo cómo se ponían creo que era algo así así dos tres perfectos y el toque no se pierde nunca alimentadora de slime para que puedan comer y ya tendríamos casi listo nuestro hábitat si se fijan por fuera se ve bastante asqueroso esta parte no esta parte se ve espectacular se ve espectacular pero esta parte si hay que pulirla un poquito no vamos a negarlo entonces amigos ya para terminar voy a hacer que esto todo esto sea arena y luego ya ya continuamos con lo que está por dentro para poner las ranas y o sea para que sea arena me refiero a esto que no se vea pasto por lo menos en los interiores reemplazar estos bloques y bueno amigos así es como se ve el hábitat ya terminado si se fijan las fogatas le hago un aspecto muy bonito terminé de rodear todo de arena agregué pequeños detalles como arbustos muertos y bueno obviamente no voy a llenar todo de arena porque pues ya esto sería bueno no imposible pero me llevaría mucho tiempo agregué un pequeño al lado de este lado y se fijan se ve bastante bonito porque principalmente por la entrada a lo mejor de este lado podríamos estirar un poquito más el camino de arena para simbolizar que es la entrada agregar un camino como lo hicimos con el hábitat de los estanques pero bueno esto yo creo sería más adelante conectar así los dos caminos etcétera ok lo primordial es que ya estamos aquí entonces la entrada de subir por aquí tenemos el hábitat aquí arriba tenemos este cuarto este cuarto se puede convertir en uno de mantenimiento para los cuidadores del zoológico y lo interesante es que al entrar tenemos aquí el hábitat bien bonito tenemos el agua y podemos poner a las ranas como les había comentado hay tres tipos de ranas aquí les voy a dejar la imagen y bueno esta primera la quise hacer en este ambiente desértico porque se veía roja y no sé se veía bonito pero si se fijan si nos vamos a otros biomas como este de nieve va a salir verde o si nos vamos a otro sale verde más clarito entonces comenten si quieren que haga los tres hábitats primero el de la rana roja luego el de la verde y luego el de la verde clarita primera rana rojita segunda rana tercera rana cuarta rana quinta rana y sexta rana yo creo que con eso se está bastante bien y se fijan oh vean como se quedan oh están viendo lo mismo que yo verdad así es amigos yo el gran arturo no había no había contemplado que las ranas saltan ya sí suena suena como algo lógico ¿no creen? pero pues no no se me había ocurrido y se van a escapar no 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 eres una rata hija ¿sabes? ¿sabías? ¿sabías que eres una rata? te devolvería a tu estanque pero se te ve bastante feliz aquí aparte mira sirves como miniatura es perfecto eres perfecta ahí quédate eres libre tienes libertad ¿ok? y bueno amigos la entrada sería por aquí entras y ves a las ranas libremente hemos llegado al final del video espero que les haya gustado si fue así no olviden regalarme un poderoso like suscríbanse y sin más que añadir nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.